Es jueves ¿Quién no ha bailado esto? Por favor ¿Quién no ha bailado esto? No, es que además parece que a la Camila se ha conocido como para el amor Claro Sí, sí, sí Porque aquí está todo pensado ¿Qué? Esta canción la hicieron para la Operación Triunfo sabiendo que esto pasaría Claro En el 67 No hay ninguna duda, ¿no? De la interpretación de la letra No, es que no ¿No? No, una franquete Está bastante clara la interpretación ¿Qué ramillete tenemos? ¿Vamos? Usa tu corazón roto y convierte en el arte Nuestros niños que se independizan No, usted está guay Por favor Permítanme Que no hacen mayores ¿Por qué dicen los niños? Muchas gracias Hoy para mí Un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Me va a avariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio va a ver? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce La 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 Abrazar a mi amor por las calles sin rumbo, descubrirá que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta, que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Eso! Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír, soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá que el misterio habrá. ¿Puede ser mi gran noche? Es verdad. Se repite aquí la letra al final, ¿eh? Sí, sí, ya. Dios mío. ¿Qué pasará de estar por la mañana? Ya sabes que siempre... La tenemos de la mañana. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Es correcto? ¿Qué voy al primero mañana? No. ¿Qué pasará? Mañana, de 10 a 11, tenéis clase con Mónica Taurón. Mónica Naranjo. Mónica Taurón. Mónica Taurón. De 11 a 12, yoga. ¿Quién mira yoga? ¡Empelio! ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¿Tú no vienes? ¿Por qué? No. Porque tiene compromisos adquiridos anteriormente, ¿eh? Porque tiene muchísimas cosas que hacer. Mamón. No puede ser loco. Y de 12, a las 12 empezamos el disco y hay clase de Javis y irán... Pero de uno en uno, ¿verdad? Sí, sí, de uno en uno. Sí, sobre todo Ana, que esa que no ha tenido la vida. Ana, empezaremos con Ana. Que la misma... Iremos una hora con Ana y luego queda el tiempo. ¿Y por la tarde? Por la tarde seguiremos con el disco, pruebas de verano. El vestuario y todas esas cosas. ¿Qué sonríes? ¿Qué pensabas que habíamos la otra vez? Esa cara que quería que hubiera. ¿Qué quieres? Mini cosas sobre mi gran noche, aunque en sentido general se entiende darle todo el sentido a las palabras concretas. ¿Se entiende lo que digo? Porque es vuestra gran noche. ¿Por qué? Porque si es la gran noche, la gran noche ya está. ¿Sabes o no? Es hoy saldré por la noche y al despertar hoy... Tendremos una rueda de prensa. No, al despertar. Y al despertar sabré quién ha ganado o no. O sea, darle el valor a cada una de las palabras. Las tengo. Aunque sea blanco y en botella, porfa. Me siento idiota diciendo esto, pero... Hacelo. Que sí, que sí. Hacer caso a mi marido. Que sí, que sí, pero luego después... No, no, no. No, no. ¿Sabes o no? Homá. ¿Sabes o no? ¿Sabes o no? ¿Cuándo se ha gustado? ¿Qué te entraba a cubitar? Este año no lo que viene. Y luego sí, va a lo suyo, luego volvía. El año 19 nos casamos. ¿Cómo que no? Que canten, ¿no? Oye, podemos hacer un abrazo. Bueno, un abrazo colectivo a todos que ya no nos vemos más todos juntos. Oh, muchas gracias por todo. Gracias. Vaya abrazo. Muchas gracias a todos. ¿Un abrazo? A ver, en la paraíso abrazo hay que hacer como así, como... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, esto sí, esto sí! Muy bien. ¡Venga, va!